Es uno de los propósitos estrella de cada año, dejar de fumar. De modo muy serio. Aunque hay quien todavía se resiste. Ahora no lo voy a dejar. Siempre vuelvo. Pero porque no quiero. Soy de dejarlo siempre. Si tú quieres, lo dejas. Cuando tengo ganas. Si pudiese, lo dejaría, la verdad. Obviamente, la gran mayoría quiere dejarlo por salud. Más que por el dinero, sí. Por la salud. Mira, pensando en la salud, más que en el dinero, sí. Sin embargo, el bolsillo sufre tanto como los pulmones. De media, cada fumador se gasta más de 150 euros al mes en tabaco. Creo que sobre 300 euros. De esta forma, según los datos, cada fumador se gasta al año. Más de pensar y no. Tranquilo, más de 1.820 euros en tabaco. Hostia, está bien, ¿eh? Es mucho, es mucho. Y con la subida del precio del tabaco, ese gasto va a aumentar. El capital no es la motivación. Un pastizal que podría aprovecharse para muchas cosas. Me voy de viaje. Ajito. Para un viaje. A ver las pirámides otra vez. O también para otras más sabrosas. Me podría comprar un jamón de jabugo. Incluso para lo más básico. Podría ahorrar. Por ello, dejar de fumar es algo más que un objetivo. Todo depende de cada persona. Esperemos que el reto de dejar de fumar no acabe por los suelos.